Saludos a todos, Kelvin Díaz con Anantown City Realty y aquí estamos haciendo el walkthrough para mis clientes que vamos para el cierre hoy, van a comprar esta bella casa, cuatro habitaciones, dos baños y medio por trescientos treinta y seis mil aquí en Allentown para que vean vecindario, que tranquilo, bello vecindario, esquinera, como le dije trescientos treinta y seis mil, cuatro habitaciones, dos baños y medio para que se motiven, sean dueños de casa también, vamos a enseñarles la parte de adentro para que vean esta belleza de casa aquí entra mucho carro aquí piso de madera donde entra, ahí está la escalera para subir, está el garaje el closet para los coos, miren esta, van a limpiar, no se fijen en eso, van a limpiar, van a hacer sus toques finales porque estamos haciendo el walkthrough para el cierre, miren esta bella sala, bella sala, espaciosa el comedor, el dining room como dicen el dining room, miren esta cocina aquí está, aquí está la cocina muy bella, espaciosa repito otra vez, trescientos treinta y seis mil, cuatro habitaciones, dos baños y medio miren que bonito, mucho espacio para cocinar, para estar con la familia aquí pueden entrar dos más, entonces de este lado está la otra sala, el family room mucha ventana para que le entre mucha luz, aquí es otra área de comer también, aparte del comedor de allá vamos a enseñarle el patio haciéndole el tour para que se motiven, sean dueños de casa la parte de atrás, privado también tiene el basement terminado me enseño ahora el basement el basement terminado con barra también miren este basement terminado completamente miren la barra aquí el área de lavado está ahí adentro pero bien espacioso el basement para entretener la familia estar aquí en el tiempo de invierno cuando no se puede estar afuera pues tienen este espacio también ahora el medio baño ya está el medio baño aquí medio baño ahora lo voy a mostrar arriba para que vean este otro closet para la co también son doble closet, uno aquí, otro aquí y el garaje vamos a enseñarles ahora arriba para que vean arriba que bonito, que belleza cuatro habitaciones, dos baños aquí arriba esta es una habitación pero los anteriores dueños tenían la lavadora y secadora aquí arriba pero mis clientes lo van a poner en el basement pero si es una habitación ahí está el closet tiene doble closet ese closet tiene otro aquí pero esta es una habitación una miren este baño que bonito que bello con cerámica muy buen buen trabajo hicieron aquí los detalles este es uno de los baños otra habitación aquí todas tienen un buen espacio buena compra que hicieron mis clientes con la ayuda mía y yo también te puedo ayudar a ti la habitación número 3 esta ya te saben el número 1 2 3 y número 4 aquí este es el master el más grande que tiene su propio baño su propio baño vamos a mostrar el baño para que vean y tiene mucho closet hay un closet allá otro closet aquí otro closet aquí y aquí está el baño también con cerámica bien bonito para que vean el detalle déjame abrirle ahí cerámica cerámica ya ustedes ven su propio baño tienen aquí el master bathroom como le dicen ya ustedes saben 335 mil 4 habitaciones 2 baños y medio aquí en Allentown suscríbanse a mi canal de YouTube gracias por el apoyo yo aquí le hago este video para que se motiven y para yo poder ayudarlos también cuídense mucho y bendiciones para todos invertir en bienes raíces pagar hipoteca no renta ya ustedes saben gracias a todos bye bye 4 y Gracias por ver el video.